Hola, bienvenidos a nuestro proyecto residencial Villas de Vágala. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a explorar un poquito los modelos que tenemos. Recuerden que ya estamos en las últimas unidades. Evelyn, estamos aquí en uno de los modelos de Villas de Vágala. Coméntale a nuestros clientes cómo se llama y qué es lo que más te gusta de la parte de afuera. Además, hay que recordar a los clientes que estamos en las últimas seis unidades y que en este proyecto las personas pueden hacer modificaciones al gusto de ellos. Estamos en el modelo junior del residencial Villas de Vágala. Una de las particularidades de este modelo residencial es que cuenta con portacochera. Una amplia portacochera donde puedes estacionar de dos a tres autos y adicional la casa tiene un estacionamiento que da de frente al área de la cocina. Uno de los datos que me gustaría resaltar es que en los aleros de la casa cuenta con revestimiento de cielo raso tipo PVC. Eso quiere decir que le da una mayor vistosidad a la casa porque las carriolas no quedan expuestas. También vamos a poder observar que se dejan las escotillas para que el calor pueda salir y evitar que sucedan accidentes a futuro de que se muevan las piezas por exceso de calor. Este es un dato muy importante que deben tomar en cuenta a la hora de revisar la residencia que ustedes están comprando. Los maceteros cuentan con un revestimiento que les hace ganar un poco de volumen y el revestimiento es muy parecido a la piedra caliza. Las puertas del modelo residencial junior son puertas de seguridad multipuntos. Para ser específicos, ocho puntos. Y las ventanas son ventanas tipo francesas con paneles. Este es el espacio para sala y comedor. En realidad quedaría opción del cliente porque en este modelo en particular la cocina es un poco más amplia a solicitud del cliente y puede colocar una mesa comedor tipo seis puestos en la cocina y el espacio se destina solo para sala. El modelo residencial junior viene con cocinova inferior y el sobre del mueble de cocina trabajado en granito. Los revestimientos en cocina van de piso a techo y todo el cielo raso interior está trabajado en gypsum. Espacio de lavandería cerrada dentro de la casa. La lavandería es completamente cerrada pero está ubicada en el interior de la vivienda. Como pueden ver es un espacio amplio con tina doble y capacidad para instalación de un centro de lavado. Este modelo residencial cuenta con tuberías instaladas para agua fría y agua caliente. Este espacio que vemos aquí es el espacio para cuarto de empleada o cuarto de servicio que tiene su propio baño. Toda el área de la terraza tiene revestimientos o cielo raso tipo PVC con diversas salidas eléctricas. En este caso en particular de esta vivienda el cliente solicitó que le colocaran spotlights o luces tipo ojo de buey para dar diferentes ambientes según la hora. Como podemos ver la habitación principal cuenta con toma y salidas para aire acondicionado. De hecho todas las habitaciones lo tienen. Esta habitación principal cuenta con espacio para walk-in closet pero cabe resaltar que ese fue un pedido adicional del cliente y la habitación principal también tiene su propio baño dentro de la misma habitación principal. Este es el baño compartido o el baño de visitas. Como pueden ver revestimientos de piso a techo, puerta de vidrio con marcos de aluminio, piso antiresbalantes. Habitación número 2 y habitación número 3 ambas cuentan con sus closets instalados en color wenge y también cuentan con múltiples tomacorrientes en el espacio o en la habitación y salidas para aire acondicionado. Y nos despedimos desde el modelo residencial junior en las villas de Vágala. Recuerda que si necesitas cotizar o agendar tu cita para visitar y conocer el proyecto no dudes en contactarnos. Te dejamos aquí nuestros teléfonos y redes de contacto. Y recuerda que en Prestige Panama Realty la prioridad eres tú.